Really well played, really well played, Lapsa, bro Y... Diarreabor, tenemos por aquí También tenemos al grande de buenas Ah, vale, me estaba rayando, digo, hermano No tiene victorias, no tiene victoria Bro, las tiene todas en duo, bro Literalmente buenas, Trevor no tiene Wins, bro, a ver Tenemos a... a ver quién más tenemos A ver quién más tenemos, Trevor, cara de pene Tenemos a Tankebor Tenemos a Aribor, a Merlinabor A Mía Califabor A Sebas Aitor A mi tío Sexybor A Sproopana Fresh Me vengo, eh ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Eso no, no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Eso no, eso no, eh Eso no, eso no, chavales Eso no, 100%, tío Eso no, 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 no,